Programa Mujeres Con el objetivo de continuar insertando a la mujer en el mercado laboral la Coordinación Social implementará más talleres de capacitación en oficios y se extenderá a más barrios de la capital riojana Y bueno, invitamos a que se sumen, a que participen los barrios que todavía no están dentro de este programa y a las mujeres, teniendo en cuenta que es un taller totalmente gratis con la entrega de certificados y que a través del mismo pueden generar una fuente laboral Secretaría General y Legal de la Gobernación Gobierno del Pueblo de La Rioja Estamos cambiando el presente